Oh, my love Ay, mi Pulpito, cuánto te quiero No nos vamos a separar nunca Pulpi Dos kilos Tengo que salvarla ¡Casi! ¡Casi! ¡Maldito, Pulpo! ¡Cariño! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, sube! ¡Os cogeré! ¡Cuidado! ¡Seréis míos! ¡Eres mi héroe! ¡Gracias por salvarme! ¡Otra vez! ¡Se va a enterar la gaviota esta! ¡Es que no! ¡ON Ond also! ¡Eres míos! ¡Eres míos! ¡Es que no! ¡Eres míos! ¡Eres míos! ¡Eres míos! CC por Antarctica Films Argentina